...de la bolsa mismo, una cosa rara. Bueno, este es el premio, ¿verdad? Crecimiento actoral. Está en Colonia, quiso venir, no pudo venir, es la segunda vez que no pudo venir, es por un tema, obviamente, de costos, ¿no? Pero ha sabido estar, ¿te acordás de esta, Ricardo? Durante todo un año se venía dos veces por semana de Colonia para grabar. Eso me demuestra un gran esfuerzo en la persona que quería hacer cosas. Bueno, el crecimiento actoral se le otorga a Jorge Galarraga. Gracias por confiar y que nos despierta.